Música Tú, mientras más lo pienso Tú, llenas de mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mi poema tierno Tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú en las noches que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso En la lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla de mi silencio Tú, mi temor a mi compañero Lo que más quiero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, mi anhelo, mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, todo lo que caño Tú, mi abecedario Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso En la lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla de mi silencio Tú, mi temor a mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, tú, tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú En las horas de la muerte Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Lo que más quiero Mientras más lo pienso En la lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla de mi silencio Tú, mi temor a mi compañero Tú, mi temor a mi compañero En las horas de la muerte Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Deja parar a enfermería Señor